¡Pero Homero! ¡Este sonido es diferente! ¡Ándale Homero! ¡Este sonido es versátil! ¡Toca todo tipo de música! ¡Pero Homero! ¡Este sonido es diferente! ¡Ándale Homero! ¡Este sonido es versátil! ¡Toca todo tipo de música! ¡Pero Homero! ¡Este sonido es diferente! ¡Ándale Homero! ¡Este sonido es versátil! ¡Toca todo tipo de música! ¡Pum! 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 ¡Pum Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia.